El mariachi femenil, nuevo de calidad El mariachi femenil, nuevo de calidad Con sus sones y guapangos que alegran el corazón Con sus sones y guapangos que alegran el corazón Los violines, las trompetas y el guitarro Los violines, las trompetas y el guitarro Luego la vihuela con su ritmo sabroso Los violines, las trompetas y el guitarro Los violines, las trompetas y el guitarro